Bueno, vamos con el segundo vídeo del día, hoy lunes 20 de noviembre con bastantes cuestiones de comentar y hay que empezar con las últimas políticas que se van a aplicar en diferentes gobiernos autonómicos gracias a la presencia de Vox en primer lugar en Aragón, ya iniciando los trámites para derogar la ley de memoria democrática, el decreto de memoria histórica aprobado en su momento en el año 2018 por PSOE, por Podemos, por Izquierda Unida, por fin se va a eliminar. Era uno de los aspectos en el acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Vox a nivel autonómico en Aragón y se debatirá el 30 de noviembre y el 1 de diciembre jueves y esa basura legislativa que va a ser eliminada. Hay que decir que Vox ya llevó en la anterior legislatura de 2019 a 2023 precisamente la derogación de esta ley y no salió adelante y encima el Partido Popular tampoco votó a favor. Ahora evidentemente al Partido Popular no le va a quedar más remedio que derogarla por el, como digo, estaba en ese acuerdo de gobierno con Vox y ya es hora. Ya es hora de que el socialismo, la izquierda, el separatismo, el comunismo deje de mentir, deje de manipular y deje de falsificar la historia. Y todas esas leyes basura, todas esas leyes ideológicas, todas esas leyes de la mentira, la estafa, la manipulación y el engaño, por supuesto, que deben ser derogadas inmediatamente y no se pueden mantener en la legislación. Así que fantástica noticia, por supuesto, lo anunció Alejandro Nolasco, vicepresidente de Aragón, líder de Vox en esa autonomía. Ya, como digo, se va a drogar esta ley la próxima semana también en Castilla y León, marcando récord de exportaciones, aumentando un 15%, mientras que en el resto de España no para de caer esa consejería de industria y empleo que tiene Vox. Además, más turismo, más empleo, mejores datos económicos. ¿Por qué? Porque cuando se tiene voluntad, las políticas cambian. Cuando a la gente la dejas trabajar, a bien, evidentemente, las cosas mejoran, las cosas cambian y todo va a mejor. Ocurre en Aragón, ocurre en Castilla y León y ocurre en cualquier gobierno municipal y autonómico del que Vox forme parte. Y también Ignacio Garrigan, esa rueda de prensa de todos los lunes hoy en la sede nacional Calle Bambú, dirigiéndose al Partido Popular sobre el Senado, que tiene que convertirse en un bastión de resistencia contra el gobierno y la tiranía sanchista de Pedro Sánchez. Una vez más, Ignacio Garriga, dirigiéndose al Partido Popular, no tramitéis la ley de amnistía en el Senado, que tenéis mayoría absoluta en la mesa de la Cámara Alta para evitarlo y no hacerlo. Y además también esa proposición para ilegalizar a las formaciones políticas separatistas. Formaciones ilegales en cualquier país decente. Portugal, Italia, Francia, Alemania, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a hacer el Partido Popular? Bueno, pues creo que no hace falta ser un experto para saberlo. Por supuesto a qué tramitarán la ley de amnistía y por supuesto que no aceptarán la propuesta de Vox de ilegalizar las formaciones políticas separatistas. Pero bueno, ya lo hemos explicado muchas veces. Tristemente hay que pactar con el Partido Popular. Pero eso evidentemente no es incompatible de decir que, por supuesto, el Partido Popular es un freno a los patriotas y el día que el Partido Popular desaparezca, ese día España, podrá crecer a nivel económico, a nivel político y prosperidad y crecimiento. Pero hasta que eso no llegue no va a haber nada que hacer. El Partido Popular, el absoluto, frena a los patriotas. La absoluta estafa, la oposición inútil, cobarde, que tiene que tener toda tiranía como el régimen sanchista. Y también, por supuesto, Ignacio Garriga animando a todos los españoles a acudir a esa huelga general convocada por el sindicato Solidaridad próximo viernes 24 de noviembre. Y la pregunta, como digo, es evidente. ¿Va a espabilar alguna vez el Partido Popular? Pues creo que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la respuesta es no. Hoy Borja Semper, del Partido Popular, se ha negado a felicitar a Javier Milei por su espectacular victoria en las elecciones argentinas de ayer domingo. Y bueno, el tuit de Feijo es lamentable. Felicitamos al pueblo argentino por haber votado en unas elecciones, bla, 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 bla. Sin poner el nombre de Javier Milei en su Twitter. Es que estos son los complejos del PSOE azul. Y ya está bien esta puñetera vergüenza. ¡Qué banda! ¡Qué ridículo completamente! Pero bueno, PP-PSOE, la misma mierda es o la misma mierda son. 40 años pactando con los independentismos, dándole poder, dándole competencias, haciéndoles que crezcan, pérdida alarmante del sentimiento de la patria, de la unidad nacional, valores básicos que tiene que tener toda la sociedad. Y bueno, el Partido Popular manteniendo todas y cada una de las políticas del PSOE. Que sea el feminismo, que sea el camelo climático, que sea la memoria histórica y toda su basura ideológica. Esto es el Partido Popular, la mayor estafa del mundo. Luego hay alguna persona como Cayetana Álvarez de Toledo, por ejemplo, que ha ido a la COPE a defender a Santiago Abascal y a dejar bien claro quiénes son los socios de Pedro Sánchez. Golpistas, profugos de la justicia, comunistas, amigos asesinos de ETA, etcétera, etcétera. Pero vemos cómo el Partido Popular está o le dedica más tiempo a criminalizar a Santiago Abascal y a criminalizar a Vox que a hablar de los socios del gobierno de Pedro Sánchez, de los amigos de la ETA, de los comunistas, de los golpistas, de los prófugos de la justicia. Este es un poco el nivel del Partido Popular, ¿no? Por eso, ¿el Partido Popular va a espabilar algún día o va a seguir siendo esa oposición inútil, falsa y cobarde que tiene que tener o que tiene toda tiranía, ¿no? Porque de verdad lo del Partido Popular es insufrible y sinceramente así no vamos a ningún lado, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué más tiene que pasar o qué más tiene que hacer el Partido Popular para que los votantes dejen de votar a esa estafa absoluta que no sirve para nada? Y se den cuenta como la única alternativa es Vox y cómo es la hora de los patriotas. Pero, ¿qué más tiene que hacer el Partido Popular? ¿Cuántas mentiras más tiene que lanzar el Partido Popular? ¿Cuántos insultos a la inteligencia de cualquier persona decente tiene que lanzar el Partido Popular para que la gente deje de votar a esa puñetera estafa absoluta? Y claro, porque es que, ¿en qué tenemos enfrente? Enfrente tenemos al Partido Socialista y su golpe de Estado. Con el fin del Estado de Derecho, con el fin de la igualdad ante la ley, con el fin de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico y el control de todos los resortes del Estado. Del Tribunal Constitucional, a la Fiscalía, a los jueces, a los medios, absolutamente todo, ¿no? Es decir, ¿enfrente tenemos eso y a nuestro lado hay que aguantar al Partido Popular? Evidentemente tenemos a los peores en el peor momento, ¿no? Porque, bueno, hoy hemos conocido nuevos miembros del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Oscar Puente, que perdió las elecciones municipales en Valladolid. Oscar Puente, el mayor parásito asqueroso, zángano, el bulldog que hay en el Congreso, le ponen de ministro de Transporte. Es cierto que, hombre, es muy experto en irse por ahí en yates de lujo y con mercedes pagados por el contribuyente. Por supuesto, ahí con contratos, digamos, no muy legal todo, ¿no? De ministro de Transporte, Oscar Puente, ¿no? La MEMA, la Mónica García de la Asamblea de Madrid, ministra de Sanidad, cuando no se ha puesto una bata en su puta vida. Félix Bolaños, el bufón de la Moncloa, aparte de seguir del ministro este de Presidencia, le ponen en justicia para asaltar todo, por supuesto, al Poder Judicial y acabar con la separación de poderes. Félix Bolaños, el que decía en la radio, no, hombre, no, ¿cómo que los jueces tienen que elegir a los jueces? Desde el Consejo General del Poder Judicial, no, 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 no. El que decía hace cuatro meses que la amnistía era ilegal y ahora aplaude con las orejas a Pedro Sánchez. Pero bueno, evidentemente, claro, hay que aplaudir al líder, evidentemente, para que nos den un puestecito, una paguita y un carguito en un ministerio, claro. ¿Qué es lo que hay en el Partido Socialista? Auténticos hooligans y auténticos fanáticos. No hay otra cosa, ¿no? Como digo, con el control absoluto de los tres poderes por parte del bufón de Pedro Sánchez, de Félix Bolaños, ¿no? Estos son los ministros que vamos a tener en el gobierno. Por cierto, 22 ministerios. Javier Emilei quiere dejar su gobierno en ocho. ¡22 ministerios! Con la deuda pública que tenemos, con el paro que tenemos, con la presión fiscal que tenemos, 22 ministerios. Y se crean, y se sacan de la manga, el llamado Ministerio de Infancia y Juventud. Para corromper a los menores, evidentemente, y para corromper, vamos, a nuestros hijos, nietos, sobrinos, primos, cualquiera. Ministro de Infancia y Juventud, el ministerio, que es, han puesto a una tía que viene de Izquierda Unida, que está en sumar, que en un debate en 2019 para las elecciones del 26 de mayo, las municipales del 2019, dijo que Lenin no era un genocida. Y que quien dice que Lenin es un genocida es de extrema derecha y un ingenorante. Lo dice esta payasa que no tiene ni puta idea de nada, que no ha leído una puta mierda, o peor. Sí lo sabe, sí lo ha leído, pero le da igual. Porque es una comunista, y como buena comunista, hay que defender a los asesinos, a los criminales. Esto es lo que tenemos enfrente. Esto es lo que tenemos que combatir. Y la pregunta es clara. ¿Se va a enterar en algún momento el Partido Popular sobre lo que tenemos enfrente y lo que tenemos que combatir? Estos zurdos, estos progres de mierda, hijos de puta, haciendo un homenaje a Milley, triunfante ganador de las elecciones de Argentina. Esto es lo que tenemos enfrente. Por tanto, quien esté en la batalla, bienvenido. Pero quien venga a estorbar, que se aparte. Y esto va sobre todo, refiriéndome al Partido Popular. Que solo estorbáis. Que sois un freno. Que sois una mierda absoluta. Lo dije en el primer vídeo, lo vuelvo a repetir ahora. Disolveos de una puñetera vez, gaviotas de Génova 13. Porque el día que os disolváis como partido y desaparezcáis del mapa político español, ese día este país podrá tener un mínimo futuro. Así que, por favor, hacednos el favor y disolveos de una puñetera vez como partido político. Que sois un freno. Que sois un estorbo. Y, por supuesto, evidentemente, los salvavidas de los hijos de puta zurdos progres de mierda. Como digo, homenaje a Milley. Con el Partido Popular no vamos a ningún lado. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.